Luis Carlos Galán Sarmiento político colombiano. Nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga. Hijo de Cecilia Sarmiento Suárez y de Mario Galán Gómez, dirigente liberal del departamento de Santander. En 1950 inició sus estudios en el Colegio Americano, y en 1952 ingresó al Colegio Antonio Nariño. En 1960 se graduó con honores como bachiller e ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, para estudiar Derecho y Economía. En 1963 fundó la revista Universitaria Vértice. En 1965 trabajó en el diario El Tiempo donde fue periodista, editorialista, asistente del director, columnista y miembro de la Junta Directiva. En 1969 fue designado por el presidente Carlos Lleras Restrepo como secretario de la Delegación de Colombia a la Segunda Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, en Nueva Delhi. En 1970 fue ministro de Educación en el primer gabinete del presidente Misael Pastrana Borrero. En 1971 contrajo matrimonio con la periodista Gloria Pachón Castro. En 1972 fue nombrado embajador en Italia y en 1974 fue designado representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En 1976 regresó a Colombia como codirector del semanario Nueva Frontera. El 30 de noviembre de 1979 fundó el Movimiento Nuevo Liberalismo como alternativa política dentro del Partido Liberal. En 1980 fue elegido concejal de Bogotá y en 1981, en medio de una división del liberalismo, fue proclamado candidato presidencial para enfrentar al sector oficial del partido, representado entonces por el expresidente Alfonso López Michelsen y por el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. Se enfrentó el narcotráfico y en 1982 expulsó de su movimiento, en el que se había infiltrado al amparo de un congresista antioqueño, al narcotraficante Pablo Escobar, quien por entonces era un desconocido para la sociedad colombiana y para el mundo. Su asesinato, el 18 de agosto de 1989 en medio de una manifestación pública de enormes proporciones en Soacha, Cundinamarca, se ha asociado, precisamente, con su lucha contra los carteles de la droga. Suscríbete a Tabor Radio y recibe más notificaciones de documentales, biografías y noticias de Colombia y el mundo entero.